¿Pero qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos ser instrumentos para que esas cosas cambien. No dejarle a Dios la tarea que es nuestra. Nosotros debemos ser el fermento para que cambie nuestra sociedad. A mí me llena de energía, me llena de vida y me llena de alegría el verlos a cada una y a cada una de ustedes. Porque sé que ustedes tienen alegría en sus vidas. Sé que ustedes tienen paz en sus vidas. Y yo sé que ustedes tienen la alegría y la paz del Señor en sus vidas. Por eso están así. Pienso que México necesita eso. Creo firmemente que hemos sido enviados cada quien en su vida, algunos de ustedes como maestro, o como abogada, o como artista. Cada quien, o como médico, cada quien ha sido enviado para una misión. Pero entre todos, entre todos, todos tenemos una misión y yo diría una orden, que es buscar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia aquí? Así, tenemos que asumir la tarea de transformar a nuestro querido México. Hacer que México verdaderamente sea un testimonio viviente, pues precisamente de amor y de justicia. Que yo creo que lo que va a transformar a nuestro país no es convertirnos en un país de gente que recibe, sino de gente que da. No es solo ayudar al que lo necesita, sino también, como dice el viejo dicho, no es solo es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Necesitamos un país de pescadores, si puedo decirlo. Y qué bueno que hay un gran pescador que nos puede ayudar mucho en eso. Ahorren mucho para que Dios me dé la fuerza y la sabiduría para poder conducir a este gran país. Vamos a hacer un trato. Ustedes se esfuerzan y son valientes como ciudadanos, y yo me voy a esforzar y ser valiente como presidente. Finalmente, no sabe cómo me emociona que pidan por nosotros, por nosotros, es decir, por Margarita y por mis hijos. Sí es lo que más quiero aquí en la vida, en este mundo. Y es lo que yo tanto encomiendo a Dios. Yo quiero que sigan pidiendo por nosotros, porque va a ser difícil la tarea. Quiero que pidan también por mi fe. Así como a Pedro, Cristo lo tomó de la mano y lo sacó adelante, también me va a sacar a mí. Así que, pidan por eso, pidan, pidan por eso, mucho. Y finalmente, ayúdenme a transmitir la alegría, la fe y la fuerza que ustedes tienen. Que México no sea un país entristecido por sus problemas. Pero sí les puedo decir, México va a salir adelante. El México que queremos. El México fuerte, el México justo, el México libre. Un México limpio también. Un México seguro de sí mismo. Un México próspero que pueda darle espacio a su gente. Sepan ustedes, amigas y amigos, que con la fuerza y la alegría de ustedes, que es la fuerza y la alegría del que todo lo puede, con esa fuerza vamos a conducir a México al futuro. Con esa fuerza saldremos adelante. Muchas gracias a todos.